Venga, pues contadme un poco de qué habéis hecho. ¿Qué hemos hecho hoy en la cocina? Yo he hecho tantas marcas de autobuses, las he escrito. Y yo he cocinado unas sillas. ¿Unas sillas? ¿Has cocinado? ¿Has cocinado bizcochos, no? ¿Cómo hemos hecho bizcochos? Yo he cocinado unos brownies con ayuda de Yusef. ¿De vero? También ella. ¿Y qué llevan los brownies? Lleva huevos, leche desnatada, harina, levadura, ¿no? ¿Y de qué eran los brownies? Y manzana. Y manzana. ¿Y qué más hemos hecho con las habas? Hemos hecho también un revuelque de camión. Y hemos hecho un avión también, ¿verdad? Sí. Y un barco. Y como no sabía, y el que ahora está haciendo el mismo, le hemos ayudado. Claro, porque yo no sabía hacer nada. Le hemos ayudado. Claro. Claro. Claro.